Te prometo no llorar, esperarte y no olvidar Regálame un último beso que me haga soñar Y este grito de dolor, nunca callarás de amor Prefiero vivir esperando aceptar que no estás Te quiero tanto amor, no sabes cuánto amor ¿Por qué te vas? ¿Por qué olvidaste las razones para estar aquí? ¿Por qué dejaste las palabras que quería decirte? Ya me dijeron que te olvide, que el tiempo te cura y sigue Pero tú sigues aquí, ya me dijeron que el amor no mata Pero si te dueles, leyes que duele tanto que por dentro mueres No me importa nada, si tú no me quieres Eres lo que ya te fuiste, quiero que te quedes Te prometo no llorar, esperarte y no olvidar Regálame un último beso que me haga soñar Y este grito de dolor, nunca callar este amor Prefiero vivir esperando aceptar que no estás Te quiero tanto amor, no sabes cuánto amor ¿Por qué te vas? 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 Quedó un vacío tan grande cuando te fuiste Falsas promesas y sueños que ya no existen Verano eterno, primaveras en invierno Descuidé la llama del amor y se volvió infierno No puedo detenerte y aún así intento No fue mi culpa y aún así digo lo siento Siento no ser suficiente, siento que entre tanta gente Yo escogiera enamorarme de la que hoy se lleva el viento Te prometo nunca Esperarte y me olvidar Regálame un último beso que te haga soñar Este herido de solar Nunca ganaré este amor Prefiero vivir esperando acerca que no estás Te quiero tanto amor No sabes cuánto amor ¿Por qué te vas? 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 Te prometo no llorar Esperarte y no olvidar Regálame un último beso que me haga soñar Este herido de solar Nunca ganaré este amor Prefiero vivir esperando acerca que no estás Te quiero tanto amor No sabes cuánto amor ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?